Bueno pues ahora vamos a jugar una partidita de Planet Walker pero esta vez con un mazo de exaltados No me voy a dar mulligan A ver que pasa Los tres pantanos son malisimos porque no se si llevo ningún coste negro doble siquiera Pero bueno Mira pues Eso ya es algo ¿Otro que rampea? Mira pues ya tenemos aquí un exaltado La verdad es que me habría molado robármelos en el orden contrario pero bueno Este ya va a pegar de tres al siguiente turno Este mazo parece Bueno no es over Este mazo parece que no hace nada o que va muy despacio hasta que empieza a hacer eh Osea De repente te das cuenta que de turno tres estas pegando de tres Y de turno cuatro estas pegando de mas No se parece que no hacen nada hasta que Esto es muy útil lo de los auto yields Porque ya no tienes que volver a darle a confirmar cada vez que salte esa habilidad Bueno pues bloquea El siguiente turno este ya pega de tres O incluso este puede que pegue Nada Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que no está nada mal pegar de siete en el cuarto turno Vale pues parece que va a tener un bloqueador Y como va a bloquear igualmente estoy bastante Uno, dos, tres, cuatro Estoy bastante convencido de que es buena idea Jugar las Toneforge aquí Porque de que me sirve pegar de siete si va a bloquear igual para buscarse tierra Si este volase pues si Pero Bastante tiene ya con lo de prisa A Toneforge por cierto es una carta que está restringida Como me iba a buscar la War and Peace Pero como este no tiene ni blanco ni rojo Pues para que La Toneforge es una carta que está restringida a uno en este formato Al igual que el Loxo de un Warhammer Y alguna carta más Como por ejemplo la Soul Warden Para que no haya mazos de ganar vidas a saco Eh Que más El Vampire Nighthawk por ejemplo Hay un montón de Vampiros con los que Con los que jugar Y el Nighthawk te lo restringen a uno por ejemplo Y no sé Alguna cosilla más también hay Bueno pues ahora estaría bien robarme Tiene un Un Doom Blade Un Go for the Throat Un Murder Algo así Anda me va a quitar esto Me va a dejar que le pegue con Con la esta Uno, dos, tres, cuatro Cinco Pues voy a jugar esto Que quieras que no Y este pega de más Bueno No creo que bloquee esta vez Y el siguiente turno ya tengo La opción de pegar con este Con Prisa ya saltado Y usar la Stone Forge Al final del turno Para bajar el Argentum Equiparlo por seis Y ya pegar Aunque depende un poco De lo que haga él Si se tapea o no Me sube este a la mano Sin kicker Bueno pues si lo que quiero Es competir a la carrera Ahora va a perder Porque acabo de robarme esto Es probable que lleve Counters ¿Ves? Pues si que lleva Counters Así que en respuesta Voy a matar esto Y voy a pegar De una más Ya le van otros cuatro Ahora ya podría jugar El Lawson Warhammer Y equipar Aunque depende De si se tapea o no Vale Pues entonces si Porque esto me da rollar Que es justo lo que necesito Ahora para pasar Por encima del bichillo ese Pues allá vamos A ver si no tiene Ningún tipo de Unsummon O cosas así Aunque si no lo ha hecho Ya parece que no lo tiene Vale pues no No creo que lo tenga Así que Le van Nueve No menos Y yo gano nueve Por supuesto Bueno ahora sabéis Por qué está prohibido Bueno Por qué está restringido A uno El Lawson Warhammer Y la Stoneford Good Game Bueno A ver que se ha robado Porque me ha puesto Good Game Pero No está mal eso Toma Draw A ver cómo te quedas Con eso Bueno Nos vemos en el próximo Bueno nos vemos en el próximo Bueno Gracias por ver el video.